Ante las intensas temperaturas que estarán imperando en estos días y los llamados de protección civil, tanto estatal como municipal, de cuidarse, mantenerse hidratados y frescos, familias del fraccionamiento Villas del Sol aprovechan las fuentes del segundo parque para que los más pequeños, los consentidos del hogar, jueguen y se refresquen de una manera sana y controlada. Al respecto, la señora Maribel comentó que es una buena medida la que se implementó por las autoridades locales al entregar este parque y sus modificaciones, pues además de que es gratis para que los niños salgan a jugar, está excelente, además de que se cuida el agua. Aquí se divierten, aparte de que uno no paga nada, ellos se están bañando, se están refrescando y es una hora y media nada más lo que lo tienen. Son dos turnos, uno a las tres y el otro a las doce. La prenden y a la una y media termina. Es por un ratito nada más, ellos se divierten, o sea, no es todo el día. No, 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 a las doce las prenden y está muy bien para ellos. Ah, ok. Salen a refrescarse un rato. También por el tema del agua, ¿no? Sí, exactamente, porque si uno los pone en la casa, pues están tiras y tiras agua y aquí pues, yo creo que es, misma se va reciclando y la vuelve a botar, no sé, porque la única agua que veo que se desperdicia es esa, pero cae en los álbumes. En ese tenor retiró que en el parque los pequeños se divierten sin necesidad de que los papás tengan que pagar pasaje para ir hasta las playas, además de que están en un lugar abierto donde es menor el riesgo de contagio por enfermedades como el COVID-19. Pues sí, da el solecito, pero ya después el aire mismo, o sea, no está tan fuerte. Es mejor que ir, bueno, yo pienso que ir a la playa, porque aparte de que está más lejos y costoso más que nada, porque hay que pagar pasajes y todo eso, y aquí pues no nos cuesta nada. Sí, es algo bonito que hicieron después de todo. Con imágenes de Polet Fernández para Notivision, Edgar Olivares.